Hola, mi nombre es Miriam Ruiz y el día de hoy vamos a realizar un taller de macetas decorativas. Espero y les guste. Comenzamos. Los materiales que necesitaremos para realizar este taller son una botella de plástico aproximadamente de una capacidad de 2 a 3 litros, un pincel y pinturas de colores, gises de colores, un lápiz, un marcador de preferencia de aceite, tijeras. Para decorar necesitaremos listones de colores y del tipo que ustedes tengan en casa y una pistola de silicón caliente. Nuestro primer paso será tomar nuestra botella de plástico y nuestro plumón de aceite y vamos a marcar nuestra figura del animal que nosotros queramos. En este caso será un conejo. Ya que terminamos de marcar nuestro conejo en nuestra botella de plástico vamos a proceder a recortarlo. Este paso lo vamos a realizar con nuestras tijeras. Ya que terminamos de recortar nuestra figura de conejo nos va a quedar algo así. Yo generé unos pequeños orificios en la parte de abajo de la botella para que pueda salir el agua de nuestra maceta. Nuestro siguiente paso será pintar nuestra botella del color que nosotros deseamos. En este caso yo la pintaré de color blanco. Tomamos nuestra pintura, nuestro pincel y comenzamos a pintar la maceta. Ya que terminamos de pintar nuestra maceta nos va a quedar de esta forma. Con la ayuda de nuestro lápiz vamos a realizar los ojos de nuestro conejo, su boca y el contorno de las orejas. Ya que terminamos de marcar los ojos, la boca y el contorno de las orejas de nuestro conejo, yo los decoré con gises. En este caso tomé gises de colores y tallé sobre el contorno de las orejas de nuestro conejo para que nos diera un aspecto de pintura. Y nos quedó de esta forma. Para decorar nuestras macetas vamos a ocupar nuestros listones de colores y de diferentes tamaños de los cuales ustedes tengan en casa. En este caso yo voy a ocupar este listón que es color naranja y este lo vamos a ocupar para hacerle un pequeño cordón a nuestra maceta por si deseamos colgarla en algún lugar de nuestra casa. Con nuestra pistola de silicón vamos a tomarla y poner un poco en un extremo de nuestro listón y lo pegamos de esta forma. De igual manera en el siguiente extremo y lo introducimos dentro de nuestra maceta. Ya que pegamos nuestra cinta para que pueda sostener la maceta quedará de esta forma. Ahora vamos a decorar las pequeñas orejas del conejo. Tomamos un listón del color que nosotros deseamos y generamos un pequeño moño y vamos a proceder a pegarlos. Nos quedará de esta forma. Si notan que las barbas del moño están muy largas cortamos un poco. Para terminar de decorar nuestra maceta vamos a introducir alguna planta o alguna macetita que tengamos en nuestra casa. Y nos quedaría de esta forma. Las podemos utilizar para adornar. De igual forma yo generé otro molde que es de un gatito. Podemos realizar el mismo procedimiento. Solamente hay que marcar el gato en la botella. Son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitas para decorar. Esto ha sido todo de nuestro taller macetas decorativas. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!